Hola compañeros, un año más se celebró el 32 campeonato provincial de palomas deportivas de raza buchonas autóctona andaluzas y otras en Cádiz organizado por el club deportivo Vista a Doñana con un total de 200 ejemplares y siendo enjuiciado por jueces regionales designados al efecto Se entregaron un total de 61 trofeos y 4 placas de agradecimiento A saber a el excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda Delegación de Deportes, patrocinadores, colaboradores ajenos al club organizador También se ha procedido a premiar a los tres mejores clubes de la provincia de Cádiz Siendo lo siguiente Primero Club Vista a Doñana de Sanlúcar de Barrameda Segundo Club Bajo Guadalquivir de Trebujena Y tercero Club El Barquillo de Rota Gracias a la buena organización y coordinación del presidente del club organizador Don Joaquín Castellanos Leal así como a la colaboración de varios socios del mismo hemos tenido muchas visitas de criadores colegios curiosos y entusiastas del mundo de los palomos asistiendo más de 300 personas de varias localidades gaditanas y fuera de la provincia Y bien amigos, aquí para los que pudieron o no asistir al evento les dejo un bonito recuerdo de aquel acontecimiento y entrega de trofeos Muchas gracias y un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video